Bueno, ¿qué es lo último en la investigación abierta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios a la esposa del presidente del gobierno? Pues lo último es que tanto la defensa de Begoña Gómez como también la Fiscalía lo que han pedido es, han recurrido en contra de esa citación para declarar como testigo del presidente del gobierno. Una citación que en todo caso al menos de momento está prevista para el martes de la próxima semana a las 11 de la mañana en la Moncloa hasta donde tiene previsto desplazarse el juez que ha abierto esa investigación que es el juez Juan Carlos Peinado contra el que por cierto lo vamos a analizar también en esta jornada, en las claves de esta jornada contra el que por cierto digo el gobierno está cargando y además cargando con dureza. Pero antes vamos a analizar cómo se llevaría a cabo por ejemplo esa declaración como testigo del presidente del gobierno en el caso de que finalmente se lleve a cabo. Nos va a ayudar a conocerlo Álvaro Escudero, le conocen bien, es abogado penalista, es uno de los expertos que nos ayudan a entender este tipo de cuestiones. Álvaro, bienvenido, buenas noches. Gracias José Luis. Lo primero que te quiero preguntar es casi casi un vaticinio. ¿Tú crees que finalmente habrá declaración del presidente del gobierno como testigo? Lo digo sobre todo después de esos recursos tanto de la defensa de Begoña Gómez como también de la Fiscalía. Yo creo que sí va a haber declaración sin perjuicio que en esa declaración el presidente se acoja a la dispensa a la que tiene derecho, que ahora hablaremos de ella, para evitar responder a las preguntas relacionadas con su esposa. Pero yo creo que la declaración independientemente del recurso se va a producir. Al final a esta persona, al presidente, le han situado en un escenario que está vinculado con un hecho presuntamente delictivo que se está investigando. Ha podido ver algún tipo de acción que puede haber sido delictiva y por tanto yo creo que el juez Peinado tiene muy claro que quiere citarle a declarar como testigo para conocer su versión de lo que ha visto exactamente. Es decir, ¿tú crees que esa citación como testigo a Pedro Sánchez está íntimamente vinculada con la declaración también dentro de esta causa de uno de los empresarios, de Juan Carlos Barrabés, que dijo aquello de yo fui ocho veces a la Moncloa, siempre convocado por Begoña Gómez para hablar de los negocios que no tenían nada que ver por supuesto con el gobierno y a dos de esas ocho reuniones acudió el presidente del gobierno. Quiero decir que después de esa declaración tú consideras que era cuando menos previsible o factible el hecho de que fuera citado como testigo el presidente del gobierno a declarar. Sí, yo cuando leí la noticia de cómo se había desarrollado la declaración de Barrabés tenía muy claro que lo más posible era que el juez Peinado le citase a declarar como testigo. Es lo lógico, en la mayoría de procedimientos judiciales cuando se dice algo similar el juez procede a tomar declaración como testigo a esa persona. Ha podido ser testigo de cualquier frase, hecho, acto delictivo que se esté investigando. Siguiente cuestión, ¿por qué el juez quiere que esa declaración sea de manera personal, trasladándose el propio instructor hasta la Moncloa y no por ejemplo, como es verdad, que ha ocurrido en otras ocasiones por escrito? José Luis, aquí la ley de un juiciamiento criminal regula dos tipos de situaciones. Cuando el presidente del gobierno es testigo de un hecho delictivo que se está investigando. Si él es conocedor de ese presunto hecho delictivo con motivo de su cargo institucional, entonces la declaración se debe producir por escrito. Sin embargo, si él es conocedor por cualquier otra causa, porque haya acudido a las reuniones en calidad de simplemente esposo, por ejemplo, de Begoña Gómez o acompañante, pero no como presidente del gobierno y no ha conocido hechos presuntamente delictivos como consecuencia de su cargo, la declaración se produce en el domicilio de esta persona. El domicilio de esta persona, lógicamente, es la Moncloa. Es el palacio de la Moncloa. Y ahora vamos con esa otra parte que es una de las posibilidades que esa ley de enjuiciamiento criminal le permite en este caso al presidente del gobierno como esposo de la persona investigada de Begoña Gómez, que es la de no declarar precisamente en esa condición lo que creo que llamáis excusa absolutoria y que le puede eximir de comparecer. La dispensa. Bueno, aunque esté exento como presidente de comparecer, sí está obligado a declarar, es decir, aunque en este caso sea en Moncloa. Lo que hablamos ahora mismo es la dispensa, que es el hecho de que él pueda decir, oye, todo lo relacionado con mi esposa, como yo no quiero perjudicarle a ella, me acojo a mi derecho a no declarar. Pero eso sí, hay más personas investigadas. A las preguntas relacionadas con el resto de investigados, sí tendrá obligación de responder. Y además entiendo que le tiene que decir personalmente el presidente del gobierno al juez instructor que se haya desplazado hasta la Moncloa, no, no quiero declarar acogiéndome a esa dispensa, ¿no? Exacto. Cuando comienza una declaración de un testigo, en los casos en los que haya dispensa como este, el juez lo que hace es leerle los derechos que tiene como testigo. Y ya es esta persona la que en ese momento decide si se acoge o no se acoge y en hecho de acogerse personalmente y tiene que decírselo, me acojo a la dispensa. Más cuestiones. En las últimas 24 horas, especialmente, antes también, pero especialmente en estas últimas 24 horas, después de que se conociera la situación como testigo del presidente del gobierno, varios miembros del Ejecutivo han cargado, y además con dureza, luego lo vamos a repasar también, contra el propio juez instructor. Por tu experiencia profesional como abogado, ¿esa es una estrategia que funciona, es decir, la de arremeter contra el juez, o más bien todo lo contrario? Hombre, yo creo que no va a tener, en este caso, incidencia. Estamos viendo que el juez Peinado tiene muy claro por dónde quiere llevar la investigación. Al final de la investigación determinará si existen o no existen indicios de delito y cuáles son las personas que pueden estar implicadas, pero creo que tiene muy claro cómo tiene que desarrollarla y además es, a mí me parece bien, que lo está haciendo como en cualquier otro procedimiento judicial, sin dejarse influenciar por la persona a la que está investigando, por quién es el testigo que va a declarar. Eso es indiferente. Siempre y cuando se respeten esa serie de especificidades que regula la ley de enjuiciamiento criminal, como lo que hemos hablado del hecho de que sea en Moncloa, informar de la dispensa, pero está llevando a cabo la investigación de forma habitual, de forma ordinaria. Yo creo que eso es algo a valorar. Hay una cuestión que también hay voces que están criticando en torno a la actuación del juez Juan Carlos Peinado, que es la rapidez a la que se está llevando este auto. Si no me falla la memoria, van a hacerse ahora tres meses desde que se abrió la investigación. Es llamativo que muchas veces lo que se dice, y es mucho más común, es lo contrario, que la justicia, para ser verdaderamente justicia, tiene que ser rápida. Ahora se le critica a este juez también por ir muy rápido. ¿A ti te ha llamado la atención la velocidad a la que se están llevando a cabo estas diligencias o es más o menos la normal? No, no es la normal. Normalmente sí que es verdad que los procedimientos se alargan bastante más en el tiempo, pero también es verdad que en este caso los propios investigados son los beneficiados de que esto se tramite mucho más rápido porque van a aclarar su situación cuanto antes. El procedimiento en ningún caso se va a alargar lo suficiente como para poder obtener, en caso de condena, una atenuante que se llama dilaciones indebidas, cuando el procedimiento dura muchísimo tiempo. No se va a alargar tanto. Por tanto, si no les va a dar para eso, lo más óptimo para ellos es que se acelere el procedimiento y aclarar su situación cuanto antes. Si Begoña Gómez no es autora de ningún delito, lo que le interesa es precisamente que su situación se aclare cuanto antes, se archive el procedimiento y solucionado. Que al final el juez peinado considera que sí existen indicios, lógicamente a mí me da que no sé por qué la Fiscalía no va a presentar ningún escrito de acusación, pero sabemos que hay otras acusaciones que podrían hacerlo. Bueno, pues en ese caso ya sabe que va a ser acusada de forma formal, valga la redundancia, formalmente y el caso de la juicio, pero yo creo que les beneficia. Ahora te pregunto, Álvaro, cuáles pueden ser, cuáles intuyes también que pueden ser los siguientes pasos en esa doble posibilidad. Evidentemente que apuntabas, que se archive la causa, que se archiven las diligencias porque no se encuentren más indicios de presunto delito o que se continúe. Pero como mencionabas en la Fiscalía, e intuías que no iba a presentar escrito de acusación, vamos a hablar del papel de la Fiscalía también en general en este tipo de casos, sin referirnos tampoco en concreto a este porque no se conoce más allá de lo que se ha publicado. Y nos va a ayudar Miguel Pallarés, que es presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero que le quiero preguntar, insisto también en términos generales, es si es frecuente, si es habitual, si no es lo más normal que una Fiscalía recurra a lo que en principio es la declaración, la citación como testigo de una persona. Bueno, vamos a ver, la Fiscalía tiene que actuar conforme al derecho y conforme al principio de legalidad. La Fiscalía no está exclusivamente para acusar, sino también está para oponerse de acciones contra determinadas personas que considere que no son adecuadas. Yo no conozco el procedimiento y no conozco. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales jamás ha intervenido en procedimientos que están subjudices. Yo entiendo que el papel de la Fiscalía tiene que ser de defensa de la legalidad y que, por tanto, si interpone un recurso, sobre todo de una instancia superior, tendrá que ganarlo si está de acuerdo con la ley. Si no, pues lo perderá. O sea, desgraciadamente hemos visto actuaciones de la propia Fiscalía a nivel de Fiscalía General del Estado y a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en las que las decisiones de los tribunales han sido radicalmente contrarias a lo que ha establecido o lo que ha pedido o solicitado la Fiscalía. Decía Álvaro Escudero, abogado que nos acompaña, que intuye que no va a haber en este caso un escrito de acusación por parte de la Fiscalía. ¿A usted le llama la atención, le sorprende, le parece que es lo normal por lo que se ha ido haciendo hasta ahora? Yo creo que, de todas maneras, es muy pronto. Es decir, yo creo que las diligencias están todavía en una fase de instrucción en la que habrá que hacer acopio de pruebas que sostenga un principio de que hay la comisión de un hecho delictivo. Yo desconozco de verdad el procedimiento y no me atrevería a decir si va a haber o no va a haber acusación por parte del fiscal que se encarga del caso. Es un compañero al que le debo respeto profesional totalmente. Acogiéndonos a ese respeto debido, es verdad que desde la oposición al Gobierno dicen que la actuación de la Fiscalía en algunos casos que tienen que ver con investigaciones políticas, y esta en el fondo también lo es, la Fiscalía se está comportando como la abogacía defensora del Gobierno y, en este caso, de la familia del presidente del Gobierno. Ya le digo que, vamos a ver, yo entiendo que el interés periodístico está en este asunto y lo entiendo perfectamente, pero yo creo que aquí se cruzan determinadas líneas que una asociación profesional no puede traspasar. Y yo, de verdad, le digo que no puedo criticar lo que no conozco. No sé exactamente lo que ha pasado en esta causa y cuál es el comportamiento del fiscal que está llevando este caso. Lo que sí le puedo decir es que, desgraciadamente, y por eso en mi asociación ha recurrido el nombramiento del Fiscal General del Estado, el comportamiento de este Fiscal General del Estado en cuanto a resoluciones que ha adoptado la Fiscalía y que han sido, por unanimidad, desautorizadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, evidentemente no me ha gustado ni mucho menos ese comportamiento por parte de la Fiscalía. Pero en este caso concreto, de verdad, no es que quiera aludir la respuesta, es que creo que lo más prudente y lo más sensato por parte nuestra es no entrar en un asunto que no conocemos. Le entiendo perfectamente, y además está manteniendo, digamos, que justo esa línea, por supuesto, del respeto, sin ir más lejos a sus compañeros, pero lo que nos dice es muy importante en torno a la actuación de este Fiscal General del Estado, que está aparentemente muy cerca, por cierto, de ser imputado en un presunto delito de revelación de secretos, y digo que es importante porque hay que explicar que la Fiscalía es el único órgano de administración de justicia que se rige por el orden jerárquico. Vamos a ver, mire, la Fiscalía no es solamente porque se rige por el principio jerárquico, sino porque tiene un papel en el Estado de Derecho fundamental, que es la defensa de la legalidad. Eso no lo tiene ningún otro órgano del Estado. Los tribunales tienen la función de juzgar lo que se les somete a consideración, pero la defensa de la legalidad institucionalmente y por la Constitución se les encomienda al Ministerio Fiscal. Claro, estará usted conmigo que tener un fiscal en la situación en la que está, el Fiscal General del Estado, que está al borde de la imputación por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, después de una exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que, vamos a decirlo claro, no es lo mismo que alguien te denuncie o que un particular te denuncie a que te encuentres con que hay un Tribunal Superior de Justicia de Madrid que eleva una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque considera que hay indicios de que lo denunciado allí como delito pueda ser imputado al Fiscal General del Estado. Claro, cuando nos encontramos en el Ministerio Fiscal en esta tesitura, absolutamente que no había pasado nunca, el Fiscal General del Estado está al borde de la imputación, pues, evidentemente, esto es anómalo. Esto, de verdad, que no resista su... Ya hicimos un comunicado en que dijimos que es insostenible el mantenimiento y el funcionamiento del Fiscal General del Estado y también de la Fiscal Jefe Provincial de Madrid que se encuentra en esa misma situación de al borde de ser imputado. Pues, Miguel Payares, que es presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, gracias, de verdad, por atendernos y por llegar hasta donde se puede llegar con lo que conocemos de este caso abierto y hablando, por tanto, más en términos generales. Señor Payares, de verdad, gracias por su tiempo. A ustedes. Un fuerte abrazo. Bueno, veíamos que nos decías, por lo que se conoce también del caso, lo que ha ido ocurriendo hasta ahora, casi se puede descartar que vaya a haber un escrito de acusación por parte de la Fiscalía y Miguel Payares lo enmarcaba también, digamos, en el papel bastante controvertido, muy controvertido del Fiscal General del Estado. Teníamos pendiente, Álvaro, próximos pasos que crees, que intuyes, que más o menos puedes prever que dé el juez Juan Carlos Peinado una vez que tome declaración, si finalmente se produce al presidente del Gobierno como testigo. Si el presidente al final decide no acogerse a la despensa, que a mí me extrañaría, el juez tendrá que tener en cuenta lo que diga para determinar si pueden existir otros testigos a los que citar, prueba documental, documentos que requerir, algún otro tipo de diligencia de investigación e incluso tendrá que decidir si de esa declaración se deduce algún indicio delictivo por parte del presidente, pues ahí lo que tendría que hacer es remitir esa pieza separada al Tribunal Supremo para que decida si lo investiga, porque el presidente es una figura aforada, con lo cual el juez Peinado no tiene competencia para instruir. Una vez que ya el juez decida si hay más elementos, digamos, en esta fase de instrucción para poder investigar, los acordará. Si no, lo que tendrá que hacer es decidir sobre si existen o no existen indicios de criminalidad para determinar si procede el archivo de la causa, el archivo del procedimiento, o procede dar traslado a las partes para que presenten sus acusaciones. Pues conforme se vayan dando esos pasos, aquí los iremos analizando y tendremos la suerte de poder contar con tu ayuda. Gracias Álvaro, Álvaro Isudero, abogado penalista. Bueno, todo esto ocurre en una jornada en la que se cumple exactamente un año de las últimas elecciones generales en las que Pedro Sánchez perdió esos comicios, pero que es verdad que le permitieron mantenerse en la Moncloa gracias a algunos acuerdos que él siempre, incluso durante la campaña electoral, negó que fuera a llevar a cabo. Fernando Jauregui, bienvenido. Es un placer, un lujo y un privilegio poder saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Me encanta verte, José Luis. Sabes que es mutuo. Lo dicho yo primero. En tu larga experiencia, a pesar de tu juventud, ¿has visto un primer año de legislatura, digamos que tan poco pródigo en leyes y en cambio tan habituados como estamos a escándalos? Bueno, yo siempre digo que si John Le Carré hubiese propuesto a su editorial un argumento en el que se contase el 20% de las cosas que han ocurrido simplemente en este último año, se hubiesen rechazado por absolutamente inverosímil, porque es que todo es inverosímil. Si yo te hago una crónica a ti hace ocho meses, no un año, ocho meses, contándote una parte pequeña de todo lo que está ocurriendo aquí, tú me la rechazas y además me metes en un manicomio o cualquier cosa. Mira, esta legislatura, no, esta legislatura no. Este año empezó con una convocatoria inconstitucional de elecciones. ¿Inconstitucional? Inconstitucional, porque no se convocó al Consejo de Ministros, artículo 115 de la Constitución dice, hay que, el presidente del gobierno ha oído el Consejo de Ministros, aquí no hubo ni ministro, algún ministro me contó a mí que se había enterado por la prensa, o sea que no es, esto está absolutamente demostrado, no llamó a los ministros, no los consultó, convocó. Pero, a partir de ahí, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Si ya empezamos así, hemos terminado como hemos terminado, con el llamamiento al presidente del gobierno por parte de un juez para que testifique en el caso de su mujer, que es un tema que yo creo que es menor, fíjate, comparado con otras alteraciones que ha habido, pues ya tenemos la idea de que este año ha sido un año absolutamente terrible, ha sido un anus horribilis para nosotros y para Pedro Sánchez también, que yo, desde luego, lo que no conocía desde el rey balduino que dimitió por aquello del aborto, acuérdate, desde entonces yo no conocía a nadie, un primer ministro, un presidente del gobierno, un jefe del Estado que hubiese dimitido cinco días, aquí lo hemos tenido, es que claro, tenemos derecho a estar patidifusos, ¿no te parece? Es decir que no encuentras ningún precedente en la historia de la democracia española de un año de comienzo de legislatura similar, no sé, la última época de Felipe González, por ejemplo, Adolfo Suárez, no encuentras ningún precedente ni siquiera similar a lo que hemos vivido. No, no, la última época de Adolfo Suárez fue la que fue, porque hubo un intento de golpe de Estado, pero ya cuando Adolfo Suárez se había marchado, ya estaba, ya estaba, era un proceso de investidura de los pueblos Galvosotelo. Felipe González, Felipe González es un señor que estaba dispuesto a, estuvo dispuesto y lo hizo, a ceder el poder a la fuerza más votada, cuando podía haber sumado, como ha hecho Pedro Sánchez. Felipe González, ese último gesto, hay que reconocérselo, fue un gran gesto. Yo, sinceramente, como lo que estoy viendo, no como lo que he visto, sino como lo que estoy viendo cada día, cada día, pues no he visto ninguna cosa más. E insisto, que no estoy poniendo el foco en el tema de Begoña Gómez, que a mí me parece que es un tema que no tiene traducción penal ninguna y que hay una cierta pasada en la instrucción también, pero independientemente de eso, es que hay cosas mucho más graves, mucho más serias, empezando porque se han convocado elecciones de manera inconstitucional y siguiendo porque no se ha presentado un proyecto de presupuestos que había que presentarlo según la Constitución. Es que no se ha presentado, se dice, bueno, ya lo presentaremos el año que viene, pero ¿esto qué es? Es que, de verdad, tú dices esto, pero es que el problema de este, es que tú dices esto, José Luis, y te colocan inmediatamente en la fachosfera, en el lanzamiento de los... Yo no me siento en ese bando, yo no me siento en el bando de algunos enargúmenos compañeros nuestros, pero es que realmente por decir las cosas que estás viendo y por decir lo que estás oyendo, simplemente por contar lo que estás viendo y lo que estás oyendo, es que te colocan ya entre los enemigos, que es lo peor de todo, este señor, el presidente del gobierno, ha abierto un frente contra la prensa que no tenía por qué haber abierto, es que es absolutamente gratuito, es que todo lo que está ocurriendo es absolutamente gratuito. Decías, los presupuestos, se dijo, bueno, ya, si acaso el año que viene, parece que va a ser que tampoco el año que viene, porque esa es la noticia de esta misma tarde, que yo creo que es un buen ejemplo de lo que estamos hablando, de la parálisis del gobierno por los socios que eligió el presidente del gobierno, es que hoy Junts ha dicho, no, no, de momento, tumbo el techo de gato, con lo cual los presupuestos de 2025 están, que era la intención de Sánchez para intentar alargar a la legislatura, están más que en entredicho esos presupuestos. Pero fíjate lo que ha sido este año, entramos en el año, en las elecciones, antes de las elecciones, no mucho antes, el presidente del gobierno dijo que iba a traer a Puigdemont para meterlo en la cárcel, recuerdo. Después nos hicimos amigos de Puigdemont, bueno, se hizo el amigo de Puigdemont, y ahora otra vez es enemigo. Y todo esto en un año, todo esto en un año. Claro que en un año también es verdad que se estaba negociando con Vox, el Partido Popular, se hicieron amigos de Vox, se hicieron los gobiernos, y ahora han roto incluso. Esto, todo esto en un año. Con lo cual, oye, no estamos curados de espanto, esto, claro, nos va a dar un infarto el día menos pensado, porque es que esto realmente va de una velocidad increíble. ¿Qué va a pasar? ¿Es pensable que esto llegue hasta 2027? Yo creo que de ninguna de las maneras. Y eso que a Sánchez le va bien ahora. Está dando la vuelta el tema de su mujer, con el juez peinado, está dando la vuelta, y a lo mejor mañana, a lo mejor, que no lo sé, y yo he preguntado allí en Cataluña a mucha gente, y ahora te contaré un poco, pero a lo mejor mañana resulta que nos anuncia que se ha llegado un acuerdo con Esquerra para investir a Saladurilla, lo cual sería un triunfo personal, sin la menor duda, de Pedro Sánchez. No lo ven claro en Cataluña, también te digo, pero es que, ¿para qué diablos anuncian que se van a ver así con bombo y platillo en Barcelona? Bueno, al momento para dar 1.520 millones de euros. Bueno, pero eso tampoco hace falta, tampoco hace falta que se vean para darles, oye, si hay estabilidad en Cataluña, y resulta investido Illa, y se lleva un bofetón plus de bon, yo con gusto doy 1.520 millones. Pero, o sea, que enmarcas los 1.520 millones para Cataluña en esa negociación. Hombre, ¿tú qué crees? A mí me parece que sí, pero hay gente que lo duda, hay gente que lo duda, a pesar de que es bastante evidente. Digo, eso puede tener también repercusiones, ese posible, hipotético, y hay quien dice que incluso cercano acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana para hacer ahí ya presidente de la Generalitat, puede tener repercusiones también en la viabilidad de la legislatura, en la política nacional. De hecho, hoy mismo, Junts ha dejado en la estacada en dos votaciones, otras dos derrotas parlamentarias. El cabreo de Puigdemont se va a notar, y eso es un factor más de debilidad. ¿Pero notar hasta el punto de hacer inviable la legislatura? Claro, si él no deja pasar ni una sola ley, los presupuestos no van a ser posibles. De todas maneras, hay un tema que a ti también me gustaría resaltar. El futuro de Cataluña, la investidura de Illa o no, y el futuro, en el fondo, de la legislatura española y el futuro de la estabilidad, depende de 4.000 señores. Esquerra tiene 8.000 militantes. Si hay 4.001, 4.001, que se decanta por una vía o por otra, ¡4.000! Con 4.000 señores se decide nuestro destino, el destino de 48 millones de señores. A mí es que esto me parece que hay algo de aberrante en todo esto, que tenemos que arreglarlo. Y solamente lo puede arreglar un acuerdo entre las dos grandes fuerzas. Como la ley de extranjería, como una reforma de la Constitución donde haga falta, como 50.000 cosas. Pero este es el gran tema. No lo tenemos. Pero esto lo dices como una ilusión, ¿no? Lo del acuerdo entre las dos grandes fuerzas que tiene necesidad como una ilusión. Se dará en algún momento, pero para eso tiene que desaparecer un señor o quizá dos. ¿Qué son? Son los dos líderes. ¿Tú crees que los dos? A ver, yo... ¿No estaría con uno? Yo creo que bastaría con uno. Es que realmente el señor Sánchez ha decidido hacer de su política una política de confrontación. Que no es... Es el único país de Europa. De Europa. Europa acaba de llegar a un acuerdo ahora mismo para hacer un gran gobierno... Un gobierno de gran coalición, ¿no? No, tres. O sea, son los conservadores, los socialdemócratas, los liberales y parte de los verdes. O sea, quiero decir, son todos frente a los ultras. A ver, si Europa ha sido capaz de dar ese paso, ¿por qué nosotros no vamos a ser capaces de dar un paso más pequeño de acuerdos en cosas que hacen falta, que son imprescindibles en educación? Este asunto de los pobres, de los pobres chicos, estos pobres niños que están... Están llegando fundamentalmente a Canarias. Que son gente... Los pobres, los desheredados de la fortuna. Es que tenemos derecho a hacer política, política de confrontación, frente, tirándonos a la cabeza a esos niños. A mí es que se me parte el alma. Es que yo estaba escuchando, esta mañana estaba allí, escuchando el debate... Y a mí es que me ha parecido terrible. Terrible. Ha habido voces muy sensatas, eso es la verdad. Y ha sido un debate muy interesante. Pero es que ese debate ya no puede existir. Primero, porque además, a esos niños los vamos a necesitar. Los vamos a necesitar para cuadrar nuestras cuentas de la seguridad social. Hay que ser egoístas incluso con eso. Es que los vamos a necesitar. Es que los necesitamos. Y una cosa más, Fernando. Volviendo a la viabilidad o no de lo que queda de legislatura en este primer año desde las elecciones del 23 de julio. Los casos de corrupción. Tú no decías, yo no veo que lo de la esposa del presidente del gobierno desde el punto de vista desde el plano judicial vaya a ir mucho más allá. No lo estoy defendiendo. No lo estoy defendiendo. Me parece horrible ética y estéticamente. la parte ética y estética. Porque hoy decía, además lo decía en Herrera en Gópez Narciso Michaví, la presidenta de GAT3, que ese tipo de comportamientos más allá de cuál sea la decisión judicial están penalizando ya a la izquierda en la sociedad española. ¿Crees que toda esa sucesión de casos de investigaciones, vamos a hablar ahora de la ya ex-directora del Instituto de las Mujeres, ¿crees que al final van a penalizar y también pueden acortar la duración de la legislatura? No, no. Por citar lo último, la directora del Instituto de las Mujeres ha sido cesada ya con nocturnidad y alevosía, casi la han hecho en la última hora, precisamente para aprovechar el pleno de hoy. Estaban muy preocupados con el pleno de hoy. Ahora te cuento alguna cosa. Ahora te cuento alguna cosa más. Estaban muy preocupados con el pleno de hoy. Y entonces, oye, pues han tenido que, pues vamos a llevar el cadáver de esta. Pero además, vamos a hablar de la reunión de mañana, de la cumbre de mañana con Aragonés, que no es pequeña cosa, es un tema que da mucho que pensar. Es decir, hay una capacidad de reacción en la Moncloa muy fuerte. Estamos hablando de un señor que dentro de su falta de ética y de estética es un fuera de serie. Es un fuera de serie. Es capaz de sacar conejos continuamente de la chistera, pero además conejos reflejantes o conejos fulgurantes. Tres orejas. Es capaz de sacar conejos con tres orejas. Es verdad. Hace cosas que realmente hacen pensar a veces que es posible que pueda arrastrar hasta 2027 la legislatura. Pero yo creo que eso va a ser imposible sinceramente porque es que se le está volviendo todo en contra. Es que ha abierto todos los frentes. Una persona que abre el frente judicial, el frente institucional, el frente de los empresarios y ahora el frente de los medios de comunicación es francamente difícil que pueda sobrevivir. Yo creo, sinceramente. Y además la historia la va a juzgar muy mal. Una vez dicho esto, yo creo que efectivamente no hay causa penal ni en el caso de la mujer ni en el caso del hermano. Lo que hay es causas. A nadie le gustan los trileros, a nadie le gustan los pícaros, la picaresca para rinconete y cortadillo. No sé cómo decirte. Pues con la picaresca nos quedamos de la ya, decimos exdirectora del Instituto de las Mujeres. Fernando, lo he dicho, gracias por visitarnos, gracias por su tiempo y gracias por tu análisis. Mi tiempo es tuyo. Mi tiempo es tuyo. Nos vemos pronto. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. La Universidad de Banco de la Comunidad de las Mujeres. Gracias, títulos.